Durante la jornada de ayer el ministro de defensa Andrés Salamán desde Juan Fernández anunció que no se encontraron restos mortales, así que algo cabizbajo estaban las autoridades pero por supuesto optimistas de que hoy se tengan novedades respecto a las 17 víctimas fatales que aún no se encuentran en la isla. Vamos a revisar un informe que relata lo que fue la jornada de búsqueda ayer lunes. Aunque se realizó un amplio despliegue por tierra, aire y mar, no hubo resultados positivos que permitieran dar con los 17 compatriotas del malogrado avión siniestrado. Cinco buques rondaron las costas del archipiélago y diversos helicópteros realizaron sobrevuelos una y otra vez pero nada sobre el fuselaje del caza y menos sobre su tripulación. ¿Cuál podría ser el balance que podríamos señalar a contar del día? Que pese al enorme esfuerzo desplegado, yo diría que de alguna manera se confirma la alternativa de que el avión finalmente por la fuerza del impacto se desintegró porque todo lo que encontramos son restos absolutamente fragmentarios. Más de medio millar de efectivos del ejército, la fuerza aérea y la armada trabajando codo a codo apoyo fundamental también para las tareas de búsqueda, el de los pescadores de Robinson Crusoe que no pierden las esperanzas de devolver a esas 17 familias sus seres queridos. Desde Santiago se montó un permanente puente aéreo de víveres y se mandó a la zona al robot Proteus 1000 que ayudará en la búsqueda de los desaparecidos. Todo mientras las familias de 16 de las víctimas se sometieron a muestras de sangre para facilitar la identificación de los restos humanos encontrados este domingo. Estamos tomando todas las muestras sanguíneas que sea posible a los familiares, tener todos los perfiles genéticos de tal forma que cuando sea posible, cuando lleguen las víctimas, cuando lleguen los cuerpos, sea cual sea el estado en que ellos lleguen, nosotros tengamos ya una posibilidad de hacer esta comparación para la identificación correspondiente. Una jornada sin resultados positivos que terminó con una eucaristía en la Catedral de Santiago, encabezada por el presidente de la República, quien se sumó a las plegarias por encontrar a las víctimas fatales del Casa 212.